Fue gaviota, la cosa era juntarse en el destino, haber nacido para padre y madre, quien sabe como fue, pero allí mismo la sangre que traía, entró a la sangre. Así empezó la tierra a hacerse hombre, aturdida de pájaros nupciales, humildemente agreste, labradora, molinera y redonda como panes. Fundar un patio, un niño, un día entero fue una aventura vigorosa y tierna, era fundarse aquí, irse quedando, olvidar, empezar, hacerse América. ¡Gracias! Te digo adiós si acaso en esta despedida, mi más hermoso sueño era dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!